Si el nombre de Edgar te sugiere a un poeta del romanticismo o a un futbolista holandés con rastas, prepárate para conocerlo como el protagonista de nuestro Tren Gadget de la semana. Edgar es un simpático pulpo que te ayudará a evitar que el contenido que publicas en tus redes sociales se desperdicie. ¿Quieres saber cómo? No te pierdas detalle de nuestra explicación. ¿Sabías que menos de la mitad de los usuarios de Twitter entran a su cuenta diariamente y que menos de un tercio lo hacen más de una vez al día? Por eso el tiempo que inviertes trabajando en tus tweets no se amortiza con una repercusión suficiente, ya que muchos de tus followers no van a leerlos en tiempo real. ¿Por qué vas a permitir que ese mensaje en el que has empleado un tiempo considerable se desperdicie? Aquí es donde entra Edgar. Esta herramienta guarda automáticamente las últimas publicaciones de tus cuentas de Facebook, Twitter y LinkedIn y las vuelve a publicar otra vez en momentos posteriores. Así no pierdes tiempo escribiendo actualizaciones de las que nadie se va a dar cuenta y puedes contar con más posibilidades de que las vean un mayor número de personas que de otra manera no serían conscientes de tus publicaciones. Edgar trabaja a las 24 horas. De esta forma, tus cuentas en redes sociales nunca se quedarán obsoletas y nunca perderás el contacto con tus followers. En tan solo dos pasos puedes organizar todas tus publicaciones a través de la web MeetEdgar. Lo primero que hay que hacer es crear categorías de los mensajes agrupadas por contenido. De esta manera, puedes cargar una sola vez un posteo y marcarlo para que salga en todas las redes sociales. Y después, solo queda programar el contenido según el día y hora que mejor nos convenga para que Edgar rote aleatoriamente y sin repetición las publicaciones hasta que agote la categoría cargada.